Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué deseas? Pues mire, he visto en el escaparate ropa sexy, así como para las chicas y tal. ¿Has visto alguno en concreto? Sí, sí. ¿Quieres que te enseñe? Sí, enséñame unos cuantos. Mira, tenemos estos que son vestiditos y luego tenemos estos otros, los bodys. Pues yo creo que me voy a llevar este. Pero vamos, yo creo que esto le vale. No hay problema. Y si no, pues me lo pongo yo. Tenga su bolsa. Pues muchas gracias. Mira, tienes el Facebook y sus vueltas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Que tengas buen día. Gracias por tu visita. Ahí va. Uy, esto es que se me ha olvidado quitarte la alarma. Bien, pasa que te la quitamos. El brisa es que no me lo quiten. No me fastidies. Y ahora, claro, pues tengo que pagar yo los gastos. Vamos, hombre. ¿Y ese ruido? ¿Y ese ruido? La alarma. Bien, pasa que te la quitamos. Te tengo que dejar. Mira, pasa que muchas gracias. Perdona por la molestia, es que no me había dado cuenta de quitarte la alarma. Lo siento mucho, eh. Un chorizangano maleante. Que tengas una buena tarde. Buenas tardes. ¿A dónde vas, chorizangano maleante? ¿Quién coño eres? Vas a robar bragas ahí. ¡No! 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 ¡Qué un tío va pegado! ¡No le quiero un reninguente! ¡Vaya paniza! ¡Tarao! ¡Ajá! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Muchísimas gracias! ¡No lo, hombre! ¡No lo! ¡Que bien lo hago! ¡Dale! ¡Eso no hace todavía más! ¡Dale! ¡¿Vale?! ¡Habría una cosa guay aquí! ¡Que, que es! ¡Que se debiese bajar! Y que luego volviese a subir y te asomase! ¡O sea! ¡Se venían solo las patas! ¡Se venían solo las patas! ¡Se venían solo las patas! ¡Vamos allá! ¡Cuando digas! ¡Ponte otra vez porfa, para enfocar bien que quede correcto! ¡Un segundo! ¡Mola! ¡Mola! ¡Pues este hombre nos ha ayudado y como nos ha ayudado tanto! ¡Mola! 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 ¡La L para ti! ¡Muchas gracias! ¿Y tiene mujer? ¡Pues para ti! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y esto que se lo ha currado! Por lo menos llévate un par de yo, ¿no? ¡Trancado! ¡Muchas gracias! Encima, no te jodis! ¡Sí, sí! ¡Y me ha dejado que me lleve la tarjeta! ¡Ahí! ¡Si quiero saber donde vivo! ¡Se cree que voy a volver! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!